Miedo del infierno Un, dos, tres, y grito Nunca olvido lo que me persigue Nunca olvido lo que me persigue Destino pasado por padres Todos somos culpables Rezando venida madre Un, dos, tres, y grito Y grito Aquí ha llegado mi tiempo Aquí ha llegado mi tiempo Aquí ha llegado mi tiempo La hora de mi prueba Aquí ha llegado mi tiempo Aquí ha llegado mi tiempo Aquí ha llegado mi tiempo La hora de mi prueba